Oye, Miguel, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Porque tú no vienes a las ruedas de prensa o qué? No, este año he dejado que el protagonismo lo coja a los otros dos. ¿Por qué? Porque luego ya han venido ellos de la chica para la rueda... Ah, que en un pie se no se gasta el dinero, ¿no? ¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a una nueva entrevista del Movidas con una vieja amiga. Porque ya sabéis que lo nuevo y lo viejo no tiene por qué llevarse mal. ¿Por qué? Porque ya estuvo el año pasado, ella sabe aquí cómo hacemos las cosas, que somos gamberretes, que somos los que agitan, como dice María Izaguirre, recomendado, pero tenemos buen corazón. Blanca Paloma, ¿cómo estás, chiquilla? Muy bien. Pues aquí, en familia, entre vosotros. Acompaña Carlos Pecharromán, Luis Mesa Cabello, Johnny Peón, que este año estamos haciendo las cosas de agilizar las presentaciones y nos tiramos media hora hablando de cosas que no tienen nada que ver y eso para el podcast está bien, pero para las entrevistas... Tú te has dado cuenta que usas el plural más estático, es decir, eres tú el que empieza siempre. Si tú dices, nos liamos mucho tiempo, es que eres tú el que habla mucho tiempo. No, yo no estoy usando ningún plural más estático. Eso te gusta a ti, que es una cosa cuando dices en plan de pensamos de Eurovisión, hablamos de Eurovisión... Sí, sí, sí. Ministro, venga, va. Exacto. Bueno, lo primero, Blanca, a ver. Yo voy a hacerte la pregunta directa, clara y concisa. ¿Cómo es que te has vuelto a meter en todo este embolado después de la que liaste el año pasado? Precisamente, yo creo que no la he liado lo suficiente y por eso vuelvo, que yo también soy un poco gamberra. Los repetidores tenían eso, ¿no? Ese aura así como de los guays. Yo quiero seguir estando aquí en esta movida porque es que del Benidorme se aprende mucho. Es que esto es un máster. Es un reto del que quiero seguir aprendiendo. Y así que me subo a este barco de nuevo. Además presenté dos canciones que ya sabéis, Plumas de Nácar y Ea Ea. Al principio como compositora y luego me llevé la sorpresa de que contaban conmigo también como intérprete. Así que de cabeza. Entonces, ¿tú planteabas que otra voz cantase Ea 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 en principio? Ea Ea o Plumas de Nácar. Primero me parecía importante que escucharan las canciones y si les hacía falta para cualquier otro intérprete. Porque sabéis que a veces se presentan candidatos que no tienen canciones propias. Y me parecía demasiado acaparar volver al Benidorm Fest acabando de estar. Me parecía que a mí me había supuesto una oportunidad tan grande. Porque gracias al Benidorm Fest la gente sabía que existía. Que pensaba que sería interesante que otros artistas también pudieran tener esa oportunidad. Pero claro, una vez eligen la canción supongo que iden. ¿Y quién canta esto? ¿Y esa idea de volver a presentarte entonces fue tú? ¿Ya no fue de televisión española como el año pasado? En este caso fue mía. Sí, el año pasado me llamaron por la canción de la docu-serie en RTV Play. Pero este año, bueno, en el último momento mandé las maquetas. Que además las canciones estaban sin terminar. Pero pensé, yo creo que pueden tener la oportunidad. Y fíjate, pensaba, me decantaba más por Plumas. Pensaba que era más eurovisiva. Pero hemos evitado un eurodrama blanca. Porque la cantaste en verano en la presentación. Imagínate que la cantas en verano y después la eliges. La gente en redes, madre del señor. Hubiera dicho que ya se ha estrenado, ¿no? Se lía, se lía. Y aparte que todo el mundo sabe que antes del 1 de septiembre lo que esté... Bueno, a ver, la UR está un poco laxa últimamente. Pero antes del 1 de septiembre lo que esté lanzado no se puede llevar a Eurovisión. Es que no estaba lanzada, de hecho sigue sin lanzarse, ¿no? Que todavía no la he presentado porque ahora todo mi foco está en EAEA. Y yo tenía en mi calendario que este diciembre quería estrenar sí o sí EAEA. Por mi cuenta, porque como sabéis, hasta ahora vengo autogestionándome. Pero en el último momento, después de que eligieran EAEA para el Benio del CES, se sumó, pues la verdad que una gran ayuda. Que es el sello, la editorial universal, que fue la que se encargó de subir la canción a las plataformas. Es un poco tarde, por cierto. Pero la verdad que agradezco mucho ese apoyo porque luego también sé que se van a encargar de... Son los que se encargan de los derechos de autor, ¿no? Entonces, bueno, pues un peso menor porque cuando estás autogestionando todo tu equipo hay cosas que se te escapan, ¿no? De hecho yo te quería preguntar por eso porque es verdad que tuvimos como varios días en los que no entraba tu canción en la playlist oficial de Spotify cuando ya el tema había salido, pero ¿cómo es que la canción llega más tarde que el resto a plataformas? Porque de hecho fue como sorprendente, ¿no? El año pasado es verdad que fue cada uno por su cuenta con los lanzamientos hasta que de golpe llegó la madre radio televisión española y dijo, bueno, los que faltan ya las vamos a lanzar todas, se acabó aquí la tontería. Pero es verdad que tu canción fue la última que llegó a las playlists y fue de las últimas en llegar a Spotify. Pues el año pasado fue la primera que estaba ya lanzada antes de haberse dado a conocer los candidatos del Benidorm Fest y en este caso, pues mira, me ha tocado al revés. No estaba premeditado que fuera así, pero bueno, entiendo que a veces los procesos pues se te escapan, ¿no? Y cuando estás haciendo, bueno, este proceso de firmar con una editorial, pues también quieres enterarte muy bien de todos los detalles, ¿no? Entonces, bueno, estaba en ese proceso, ¿no? De entender bien, bien, bueno, qué paso estaba dando. Yo sabía que estaba dando un paso importante y por eso quería tenerlo todo como bien atado. Pero la verdad que está siendo, en fin, un apoyo, un respaldo porque es una inversión muy grande de tiempo, de energía y económicamente también, ¿no? ¿Por qué no? Y, bueno, pues eso también es un apoyo. De hecho, te quería preguntar, hablando de los apoyos y los respaldos, yo porque, claro, tú no me has visto en ruedas de prensa todavía, nosotros nos vamos a reencontrar en Benidorm, porque además yo no fui a Benidorm en verano. Yo he visto a un señor que va por ahí últimamente contigo mucho, que tú es que no tienes televisión, pero ese señor ha estado sentado en la misma mesa que Mónica Naranjo. A ver, cuéntame más. Yo he visto, yo cada vez que te veía, ¿tú sabes que un señor se llama Joe? Sí. Joe fue jurado de Operación Triunfo con Mónica Naranjo en la edición de Agonei y de Alfred. Es verdad, es verdad. Bueno, te cuento. Cuéntame. Porque es una historia, es una historia bonita. En el Benidorm Fest primera edición, resulta que el mismo Joe Pérez, Oribe, yo no sabía ni quién era ni qué existía, porque como bien dices, no veía la tele. Y resulta que un compañero me dice, oye, Blanca, que te has dado cuenta que Joe ha puesto una story mencionándote, que eres su favorita. Y yo, ¿quién es Joe? ¿Qué me estás contando? Digo, ahora mismo tengo una saturación en redes que no, no, que no. No había por dónde cogerla. O sea, entonces ya cuando me explica de quién se trataba, digo, guau, pues qué apuesta, ¿no? Que lo tenga tan claro. Y bueno, este compañero me puso en contacto después del Benidorm Fest y desde entonces empezamos como una conversación que ha durado todo este año de cómo ha querido, de alguna manera, acompañarme y apoyarme en mi carrera profesional como en la música. Y la verdad que me ha parecido una aventura, porque todo es nuevo para mí, pero guau, que aparecí por las redes sociales, que yo no busqué nada. Y, en fin, como el primer Benidorm Fest que me llamaron. Entonces, como que todo está apareciendo como señales que corroboran que, bueno, que me reafirman que este es mi camino, ¿no? Y que me volvieran a seleccionar el Benidorm Fest ya era como, bueno, pues nada, para adelante. Yo quería preguntar un poco en el término místico, nosotros estamos también aquí en Cedita de esta calle en Benidorm, acerca de las cábalas, porque el año pasado ya estuviste, te fue bastante bien. Yo no sé si tienes algún tipo de cábala de manía para este año, quiero la misma habitación en el Don Pancho, voy a hacer lo mismo antes de la semi. Cuéntame un poquito cómo la afrontas y, sobre todo, la responsabilidad de saberte ya las cosas y que el resto no lo sepas. Bueno, uno no termina de saberse todo, ¿vale? Es verdad que me da cierta tranquilidad, pues que ya conocía al equipo, al equipo creativo. Entonces, y ya sabía cómo eran esas reuniones, esas famosas reuniones donde se negocian las puestas en escena, porque al final tú tienes unos sueños, ellos los tienen que hacer realidad, pero que a veces pedimos unas cosas complicadas. Y en este aspecto la verdad que me siento muy afortunada porque para mí la puesta en escena es muy importante y tener ya todo eso, toda esa experiencia me deja más tranquila conocer al equipo. Porque al final el equipo es que es tan importante como luego yo subirme al escenario. Todo este trabajo previo que estamos haciendo de mes y pico es lo que avala lo que vais a ver. Porque, bueno, en cada ensayo estamos a un pasito más cerca de lo que quiero que veáis. Estoy tan contenta. Tengo tantas ganas de que veáis. Yo quería preguntarte, Secreto de Agua el año pasado fue la sintonía de Luciana Teladale. ¿Ea, ea, de qué serie o de qué película podría serlo? Buena pregunta. Yo creo que de mi propia vida. Es mi banda sonora preferida porque es un homenaje a mi abuela, mi abuela Carmen. Lo digo siempre, ¿no? Que me ha dejado ese legado flamenco que a través de su cante, su cante de sobremesa. Porque ella era modista, sevillana y el alma de la fiesta. Entonces, todo ese amor que me ha transmitido por la música, pues ahora, después de digerirlo, porque el flamenco es infinito. O sea, considero que es una fuente de la que siempre quiero beber. Entonces, para mí el regalo es poder seguir transmitiéndolo, ¿no? Que esa transmisión de generación en generación continúe, ¿no? Entonces, a mi manera, con mucho respeto, por supuesto, pues esta es mi, bueno, mi contribución a este legado. ¿Y cómo ha sido para ti la recepción internacional? Porque yo también me siento identificado, soy sevillano, he estado en Sevilla hace nada, en Navidad. Y es canción, a mí me recuerda, es canción de Zambomba. Canción de Zambomba navideña. Me lo ha dicho mucha gente, que es como un villancico. En ese punto, no tanto por un villancico, pero sí por lo que comentas de la sobremesa larga de tu tía, de tu tío, de la noche buena. La tarde, la tarde en la noche buena, ¿no? Sin embargo, es algo que el resto de Europa no está en condiciones de mandar a Eurovisión, porque hasta donde yo sé, es algo muy nuestro. ¿Cómo has notado esa recepción internacional? Porque había ese cierto riesgo de que no se pudiese comprender tanto y, sin embargo, ha entrado muy bien a todos los oídos. Yo creo que ha entrado mejor fuera que dentro, fíjate lo que te digo, porque creo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Del valor que tenemos en nuestra cultura, ¿no? De la diversidad y el flamenco es inevitablemente una parte intrínseca de nuestra identidad. Y creo que, bueno, tenemos cierto miedo a lanzar la Eurovisión porque en el 1983, con Remedios Amaya, fue la última vez que mandamos flamenco al uso, ¿no? Era un palo flamenco, era un fango, creo recordar. Y, claro, yo creo que esa posición asustó y no se ha vuelto a apostar por eso. Bueno, simplemente han habido otras propuestas. Y yo creo que, ¿por qué no? Va siendo hora de volver a atrevernos con algo flamenco. Yo, de hecho, con eso vengo agitado un poco porque este año, además, hemos adoptado una frase que nos dijo Meg, que eran los que agitan en una rueda de prensa y nos lo hemos quedado como eslogan porque nos parece que funciona del carajo. Y yo vengo agitado porque, de hecho, esa misma controversia está en el seno de nuestro propio equipo. De hecho, tú el año pasado nos preguntabas, yo me acuerdo, además, que tú entrabas el año pasado en la entrevista, así como en plan, vosotros habéis comentado, no sé qué, así como un poco de dubitativa. Y es verdad que nos regaño, es verdad. Sí, 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 que no es malo, pero es verdad que vamos a poner las cartas sobre Messi y vamos a abrir el cajón. Y es verdad que este año la canción polariza más que la canción del año pasado. Sí, quizás el hecho de que sea más avanzada en cuanto a más pura, pero a la vez más fusionada, por si se entiende la idea. Que pureza, pureza no existe. A ver, ¿cómo decirlo? Es más, a ver, voy a intentar explicarlo porque a mí, por ejemplo, la canción me gusta, pero hemos hablado internamente en el equipo y hay quien le genera su filia y le genera su fobia. Y es verdad que quienes tenemos esos sonidos más arraigados, que a lo mejor podemos ser las zonas más del sur, comprendemos mucho mejor la canción que a lo mejor los del norte, del propio equipo, le resulta más complicado. Me tiene en el oído tan hecho a eso, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo, es que es normal que la canción cueste un poquito de entrar porque el poco flamenco que escuchamos, ¿no? Al final tiene un perfil muy concreto y yo creo que la gente se esperaba que yo fuera ese tipo de perfil, ¿no? Que ya conocemos, pues Rosalía, pues María Fierro, pero la gente no se da cuenta que yo lo que quiero es hacer mi propio estilo, mi propia identidad, mi sello, que es Blanca Paloma. Y en este caso es esa fusión, como has dicho, no solamente de flamenco, porque creo que está más cerca del folclore que del flamenco como tal. Por eso te decía que no lo entiendo como algo puro, sino como, bueno, he ido cogiendo pinceladas de lo que a mí más me llega, que es verdad que el palo, o sea, el ritmo es un palo flamenco, que es la bulería, que digamos como el palo más que la gente asocia rápidamente al flamenco, pero luego las estrofas están escritas y la melodía está compuesta a modo de letra popular, como las que recogía Lorca con la argentinita para documentar esas canciones que si no hubiera sido por ese trabajo de documentación se hubieran perdido. De alguna manera esta canción quiere como también hacer ese trabajo de rescate, pero a mi manera, con mi letrilla, con esa fusión además de la electrónica, que es algo con lo que me estoy sintiendo también me ha gustado últimamente, y bueno, pensaba, pues mira, esto podría resumirse con un estilo electrolorca. Pero es que no está muy lejos, tampoco hablabas de Remedios Amaya antes, no está muy lejos, porque para nosotros, por ejemplo, siempre lo hemos hablado, la propuesta de Remedios es muy rompedora para su época. Yo creo que el rosco que se lleva es por adelantarse al tiempo en cuanto a la instrumental, en cuanto al arreglo, el arreglo es muy el po flamenco andaluz, es muy triana, es muy Alameda, muy Medina Zahara, y se adelantó a su tiempo, y el tema es que yo creo que esa Eurovisión no estaba tan preparada para los rupturistas como ahora. Luis, y que Eurovisión en los 80 era Sota Caballo Rey. Por eso, la gente no estaba acostumbrada, a lo mejor le chocó muchísimo Verde España, algo así. Entonces, pues eso, sí, que estoy de acuerdo en lo de que asustó un poco, a lo mejor dijeron, hostia, vienen aquí con, ¿sabes? Pero, no sé. Tienen fuertes. Por si acaso, por si acaso Blanca con zapatos, descalza no. Por si acaso. Claro, hay gente que dice que es por los zapatos, por lo que se llevó el cero, por ir descalza. Madre mía. No, pero si Blanca fue descalza el año pasado, ¿no? Bueno, yo digo por la comparación con Remedios Amaya, unos calcetincitos, unos pinkies. Yo creo que ya estamos a otro nivel, ¿no? Otra apertura, si quizás no estábamos preparados para aquello. Pero yo creo que ahora también es un plus que se valora mucho en las candidaturas de Eurovisión, que cada país tenga también esos matices que recuerden a su esencia, a su identidad, ¿no? O por lo menos a mí eso me atrae. Cuando oigo algún país que ha usado algún instrumento tradicional o algún sonido que recuerde a su folclore, digo, qué inteligente, ¿no? Porque al final es lo que construye... Porque si no al final todo sería tan global, tan parecido, seríamos, bueno, más iguales. Y creo que es bonito que cada uno tenga su particularidad, su riqueza, ¿no? Y que la aporte allí, en esa ventana. Con su bandera de fondo, Luis. Hombre, toda la vida. Sí, sí, pero es una mezcla un poco rara, también te digo. La bandera de Europa, tal. A ver, la bandera de Europa es porque abajo de mi casa un bazar líquido. Y las vendían súper baratas. Estaban como un 80 o 90% tal. Y compramos eso y un cartel, que os lo juro, de perro peligroso. Que lo tienen puesto en la puerta de la habitación también. Son las dos cosas que compré. Con una bandera, ¿eres el chiquitín, chiquitino patrio? Puede ser. Es que me gusta mucho la bandera y los mapas. Por eso eres fan de Eurovisión, vaya. Sí, nada más que por eso. A mí la música no me gusta. La música, a ver, teniendo en cuenta lo que has ido diciendo en los últimos meses, con algunos rankings que te han marcado, de algunas preselecciones. He dicho muchas cosas. Es que me lo veo todo, Miguel. A ver, no quiero decir. Es que no quiero decir nada porque no parezca. Pero es que, Blanca, Luis tiene a veces unas cosas que tú dices, pero ¿cómo me puedes decir? No, no, no. Es que este año he de confesar que no había visto vuestras valoraciones y vuestras reacciones. Bien. Entonces, casi mejor. Porque así no venía con vuestras palabras. No, no, no. A ver. Mejor, mejor. Mejor, mejor. A ver. Porque yo imagino que alguno se quedó en shock con los ojos ahí en plan. Bueno. No, a ver, te digo, es que este año ha sido un poco raro todo este tema. Entonces, hemos decidido que vamos a dejarlo todo procesado para cuando hagamos el top, que es una cosa que nos gusta mucho a los Eurofans, que es cogerlo y ordenarlo todo por números. Y estamos ahí un poco en plan de a la espera porque hay cosas que tenemos todavía que procesar. Y que son 18 canciones. Es que ni una más ni una menos, 18. Ah, pues me parece muy inteligente. Porque es que yo veía a la gente valorando en la primera escucha y digo... No, no, no. No es que sea inteligente. En la que valoramos en la primera escucha salió un poco mal. Entonces, hemos decidido ya valorar con más tiempo. No, esto... No estuvimos muy acertados, ¿no? No. Y lo peor... No, no, no. Espérate, Carlos. Antes de que digas lo peor, Carlos y Johnny, que fueron los que estaban más de esto... Y yo que no lo entiendo soy... Y yo no estuve. Luis no estuvo. Luis no estuvo. Que Luis es... El peor fue yo. No. Fueron los dos los peores. Y yo que soy normalmente un heraldo de la destrucción y el caos, en ese programa era todo alegría y fantasía. Y yo decía, a mí me gusta todo muchísimo. Y estáis todos muy destructivos. Pero, señores, ¿qué os pasa? Ese es mi papel en el programa. El tiempo te dio la razón, ¿eh? El tiempo me ha dado la razón. Sí, sí, sí. Yo es que soy muy pasional y no tengo filtro. Y lo suelto a todo. No, me lo voy a ver, ¿eh? A ver, a ver qué pasó ahí. Creo que no... En Spotify... En una aplicación de podcasting... ¿La aplicación que tarda en subir las canciones? Sí, esa. Eh, Blanca, yo te quería preguntar. Porque el año pasado estuvimos envenido todavía a la pandemia. Cambio de tema, Carlos. Y vamos... Eh, me ha pillado ahí, ¿eh? Carlito, Carlito, que no le ha gustado nada de Aera. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso, ¿eh? Bueno. Pero te ha ido cambiando un poco el parecer. ¿O estás esperando a ver la apuesta en este? Hombre, por supuesto. Ya sabes que yo confío en tus... Más de una página de PDF que llevas este año. Que ya me lo dijiste el otro día. Eh, pues es que te lo tengo que reconocer. El año pasado me gustaba Secreto de Agua, pero cuando lo vi en directo me quedé con el culo torcido. Porque me encantó la apuesta en escena. Eso es así. Bueno, el caso. Que nos vamos a ir por las ramas. El año pasado estuvimos envenido ahí con las mascarillas. Un poco coñazo, tal, para la pandemia. Pero este año todo pinta muchísimo mejor, ¿no? ¿Tú de qué más tienes ganas de Benidorm? De que el año pasado te quedases con ganas de hacer y digas estoy deseando volver a Benidorm, ya sabiendo cómo es respecto al año pasado. De, pues oye, yo qué sé, lo que se te ocurra. De que te apetezca de llegar a Benidorm y hacer que no pudiste hacer el año pasado. Pues a ver, yo siempre que estoy cerca del mar, lo primero que tengo que hacer es acercarme a la orilla, hacer mi ritual personal, que es como un reconectar con mi mar. Porque yo soy de mar. Entonces, oler aquello bien, mojarme, vamos, me hago ahí mi momento de reconexión, mirada al horizonte. Y con eso yo ya, que ya lo hice el año pasado, pero es que es algo que si pudiera lo haría siempre. Pero y algo que no hicieses el año pasado y que este año quieras hacer sabiendo que ya no está todo tan acotado ni, pues eso, no vamos a estar. Y quizá no va a ser la cosa tan hermética, ¿sabes? Con el tema del año pasado de la pandemia. Pues, ¿sabes qué pasa? Que esos días vamos a estar sujetos a una organización tan medida que tampoco te creas que vamos a tener mucho mar. Y aparte que tenemos que cuidarnos mucho la voz, tenemos que estar, bueno, nuestros ensayos, la cosa de prensa, ya lo sabéis. Y 16 ruedas de prensa al día. A tope. A ver, lo que creo que va a cambiar y para mejor es que este año ya está pasando, ¿no? Estamos socializando muchísimo más entre nosotros. O sea, a veces cuando podemos quedamos por Madrid, ¿sabes? Entonces, a través del WhatsApp, pues cuando estemos allí en el Don Pancho, me imagino que será aquello una convivencia. Lo vamos a decir. Lo que ha pasado. Lo vamos a decir. Vamos a asumir la culpa. Que conste nada que Blanca quería hacer la entrevista presencial y que estéssemos presencial, ¿verdad? Pero hemos visto que hay otros medios que están haciendo cosas muy chulas, muy curradas, muy trabajadas. Y nosotros, a ver, tenemos lo que tenemos. Estamos lejos. Entonces, esta videollamada es por estas circunstancias, no porque no queramos hacerla presencial. Ya la semana de Benidorm ya entrevistamos aquí a Tokiski en condiciones. Bueno, todo el que quiera, verá. Yo no voy a ponerle una pistola en la cabeza a nadie si no quiere venir almovidas. Y porque cada uno somos de una punta de España, que se lo decía. Y era, claro, al final, si todos queremos compartir un rato contigo, lo tenemos que hacer así porque la gente es más tiesa que nada. Y no se quieren gastar dinero en los aves. Entonces, el culpa tengo yo de ser de Madrid. Pues no lo tengo. Que yo estoy incomunicado, que aquí no hay nada. No hay ni ave todavía. Simplemente nací con esa suerte. De verdad, ya estamos con el Madrid. No, no, no. A mí el madricentrismo este ya me toca la nariz, ¿eh? De verdad. Así no se puede. Carlos Picharromano. A Sevilla, Málaga. Asturias. Asturias. Madre. De una aldea, ¿eh? Claro. No hay ni ave aquí. No hay bandas, ¿sabes? No hay. Avenidor. Este año vamos todos, sí. Sí, sí, sí. Guau. La prosperidad del proyecto nos ha permitido financiar que vayamos todos. Que me encanta decir esto. Pero vamos a ir a hacer una cosa. Vamos a ir a hacer una cosa que yo espero que también la tengas pensada. Que tengas un hueco ahí planeado para ir al Tapacest. Ayer estuvimos haciendo el ranking. Me he enterado, sí, del Tapacest. Pues, oigan, yo soy muy de tapas. Mira, por ahí. Sí. Y si es de tardeo, mejor. Porque yo soy muy divina. Yo llego a la noche y es que ya me duermo por las esquinas. Hay algunas que para cantar no recomiendo, ¿eh? Hay algunas contundentes. Sí, sí. Hay algunas que hicimos review de todo. Y hay algunas que, oye... A ver, yo tengo el top 3. Mucho torres, no mucho... Yo tengo el top 3. Que estaba, a ver... Estaba el... No, ¿cómo era? El Solomillo... ¿El Setón? No, el Solomillo Fest. Que fue la tercera, que fue la de Dani. Porque fue el único que votó. Y luego hubo un empate en primera posición entre la seta morcillona y la explosión ibérica. Madre mía. ¿Me estaba el cuánto? ¿Qué es la contundencia? La seta morcillona no es ninguna seta. Es un huevo con una cosa de morcilla. Con encima unas cosas rarísimas, pero tenía buena pinta. Y además, el nombre es gracioso. Y luego estaba la explosión ibérica. Que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho también. No sé, porque no me acuerdo ni lo que llevaba. Pero llevaba de todo. Es Carrillada. Que es mandaluz también, como tu canción. Carrillada ibérica, claro. Qué forma de hilama mala, ¿eh? Un sevillano, eso. No sé, pero yo es súper sevillano. Pero tú llevaba Pedro Jiménez. Eso no sé si es tan sevillano. Pues mira, de Jerez, de Jerez. Yo es que no sé de dónde es Pedro Jiménez. Yo es que para esas cosas soy muy torpe. Ya, ya. Yo es que Masterche no me lo veo. Pero ya no. Antes sí, ahora ya no. Bueno, Blanca tampoco, por lo que veo, no se ve Masterchef. Bueno, a mí lo que me suele pasar es que no veo la tele, pero luego estoy en la tele. No veo Masterchef, pero luego me invitan. Y estuve una vez de comensal. Sí. Y de hecho yo te quería preguntar precisamente por una cosa en la que tú no, es decir, ni tú te viste porque no tienes tele, ni nosotros te vimos porque no ha salido tu actuación al final. ¿La actuación perdida del Bifest? La actuación perdida. Oh. Suena a nombre épico, ¿eh? Total. A ver, yo espero que no esté perdida para todos los tiempos y que la quieran recuperar en algún momento porque además me dijeron que quedó muy bien. También un compañero de mi equipo grabó con móvil y lo pude ver y digo, oh, qué pena porque... Pero, por otra parte, pienso, a ver, lo que ya he dicho, ¿no? Que me parecía tener una exposición que podría ser injusta con mi compañero, ¿no? Y de hecho te quería decir, ya por ir cerrando, hay dos cosas que tenemos que pedirte. Bueno, no pedirte. Yo te tengo que confesar una de mi madre. ¿Tú te acuerdas el año pasado? Tú a mi madre el año pasado le cantaste el cumpleaños feliz. Sí, me acuerdo. Mi madre coge el otro día y me dice, ¿tú te puedes creer que este año no tengo vídeo de Blanca Pablo más felicitándome el cumpleaños? Y yo, mamá, a ver. ¿Ya ha sido su cumple? Estamos a 17, fue el 14 y me dice hoy, pues Blanca no me ha felicitado. Y le digo, vamos a ver, mamá, no he entrevistado todavía a Blanca. ¿Cómo le voy a pedir ya que te felicite por atrasado ni que te cantena? Este año esta chiquilla está en otras cosas. Ay, no, a ver, me lo he dicho. Qué lástima. Vamos a mandárselo, ¿no? Bueno, tú arráncate si quieres, yo te dejo. Pero necesita calentar la voz o algo. Una gárgara, un... Una alarma de las tentaciones, ¿no? A lo mejor podríamos dedicarle un cachito de Aea, por si todavía no está convencida con la canción. Bueno, se la dedicamos a Carlos también, entonces. No, porque yo estoy convencidísimo, sabía que ibas a decir eso. Qué mala gente soy. Estoy convencidísimo, me nota mucho que estoy convencidísimo. Oye. A mí no me importa. Pero si yo no he dicho nada. Oye, de verdad, ¿eh? A ver qué parte, Carlos, vas a demostrar a mí mismo si te gusta o no te gusta. ¿Qué parte te gusta de Aea? Y no va a decir Ea, Ea. Pues es que es mi favorita esa parte. Mira, tiene tres estrofas. Una de ellas no es mía, ¿vale? Porque es una estrofa de un maestro con el que yo aprendí a escribir. Un maestro de verso, Álvaro Tato, que es la que dice mi niño cuando me muera que me entierran en la luna y todas las noches te vea, todas las noches menos una. Esa estrofa quiere decir que, bueno, que si a ti te entierran en la luna, habrá una noche, la noche que no hay luna, ¿no? Que no la verás. Entonces, a partir de esa estrofa yo escribí otras dos más y así se hizo la canción, más el Ea, Ea de escribillo. Entonces, te lo he puesto fácil, te he dicho todas las partes que hay. Dos estrofas. ¿Pero en serio me vas a hacer elegir? Venga, ya que no puedo elegir la madre de Miguel. Ah, eso por mí. Piensa en quién elegiría mi madre. Claro, quién elegiría su madre. Mi madre elegiría que yo me fuera de mi casa ya y que me buscara un piso, pero vaya, ese es otro tema. Ya, pero eso es que tiene 30 años, ¿no? La canción de Blanca. Y tú estás ya camino de los 30, guapo. Es verdad, además tienes 30 años que Miguel los cumplió también un poco antes. Eso suena un poco a crisis de los 30, ¿eh? Mira, aquí está Miguel, Miguel que ha cumplido 30, Luis y yo que los cumplimos el año que viene y Joni que es muy joven. Entonces, me sacáis dos años. Estás buscando todo esto para buscar la letra. No, mira, no estoy buscando nada. De verdad, que, jope, eh. No, Carlos. Canta la parte que a ti te guste más, que a mí seguro que me gusta, venga. Qué bonito. Qué diplomático. Pues yo creo bien. Bueno, bueno. Luego te voy a buscar, ¿eh, Carlos? Pero es que yo no he dicho nada de verdad. Busca, busca. Yo creo que... Que la parte... La parte íntima voy a cantar. La que más se conecta con la del año pasado, ¿no? ¿O no? Con una que no conecte. Digo, ¿no? Tú arráncate con la que quieras. Tú ya has visto, Carlos no quiere elegir. Nosotros te dejamos poder de decisión absoluta. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo empiezo a cantarla y sigo, sigo, sigo hasta el final. Porque es que me sale sola. Lo grabamos y así ya tenemos el vídeo por si pasa algo. Claro. Mientras no salta el copyright, exacto. Miguel, ¿tu madre se llamaba? Eva. 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 Todo muy bíblico. Ay, Eva. Ahí ven a mi niño mío. Ahí ven a mi niño mío. Durma mi bella. Que en mi pecho hay abrigo. Abriguito pa' tu pena. ¿Qué viene? El Eaea. ¿Algo ahí? ¿Vamos a hacerlo todos? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. No, no, no. Eso ya... Censura. Censura. Porque esto es como lo del arco. No, no, no. Censura. No, porque escucha, lo del arco es un gesto. Yo sin capa... Esta voz no está hecha pa' cantar. Vamos a hacer una cosa. No pasa nada. No pongo en el apuro de cantarla. Pero sabéis que este año he dicho que hay un gesto que quiero que haga el público allí en el Benidorm porque en algún momento la cámara está enfocada. Entonces, hombre, soy parte de... Soy protagonista también. A mí los gestos se me dan un poco regular. Este es para todos los públicos, ¿vale? Simplemente es hacer así. Ah, y eso a mí me sale. Mira, te has chupado, te has chupado. ¿Has visto? Sin apuntar a nadie. Solamente así. Así, fácil. Esa es. Y acompáñale el tripillo diciendo... Es lo más cercano a un challenge que hemos hecho este año. Porque con el del niño del junior es mucho ridículo. Mira, el del señorita... Todo es mal. Pero este se puede hacer. Aprobaos. Este lo tenéis. Pero escúchame, también te digo una cosa. Tú eres... ¿Cómo se dice esto? Publicidad sublimina muerte. Hiciste el challenge del niño y acabaste haciendo el arco. Vamos a ver, Blanca. Hombre. Hombre. Y ya... Yo había que ponerle la firma. Está muy bien que hayas respetado nuestra decisión de no cantar porque no creo que hubieses querido de verdad eso. a pocos días de Irte a Venidor, la verdad. Exacto. No, nos tiráis de YouTube seguramente. A ver... Porque una otitis... Puedes preguntar en Venidor. Así que es muy fácil. Ea, ea. Podéis cantarle más en un tono más grave. Ea, 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 ea. Más grave, si queréis. Yo ya me he quedado así. No, si grabe el problema es como se quedan los oídos después de escucharnos. Grabe es que lo cantemos. Exactamente. Bueno. Es la demanda que nos pueden interponer la gente. La de Blanca a ti. Esa va a ser una demanda grande. Bueno. Para cerrar ya definitivamente hay un piropo que ha sortado nuestro compañero. Yo creo que para ti tiene que ser un piropo por la comparación. Que seguramente ya te la han hecho. Pero Dani siempre lo dice cada vez que hablamos de Ea, que hace una comparativa con la leyenda del tiempo de Camarón. Entonces, a él le recuerdo... No me acuerdo por qué, pero él dijo a mí las vibes me las da absolutamente. Y yo creo que una cosa que aunque Dani hoy no esté, yo te la he trasladado de su parte que era la comparativa con la leyenda del tiempo. Yo creo que eso a ti te tiene que hacer especialización conociéndote. Perdona, maestro, ¿sabes lo que te digo? ¡Guau! Pues mira, la leyenda del tiempo o la nana del caballo grande que también me inspira muchísimo. Es que... ¡Guau! Y paz, cerrar ya definitivamente. Esta no te la vamos a responder ahora mismo, pero vamos a hacer un programa especial, un Q&A que se dice ahora en los términos modernos, que queremos saber, queremos responder a las inquietudes de los participantes y personalidades relacionadas con el Benidorme sobre el Benidorme, sobre Eurovisión. Entonces, ahora no te la vamos a responder. Esta sí te vamos a hacer que nos escuche el podcast para que tú veas y te mandaremos el enlace. ¿Qué inquietud o qué duda o qué pregunta tiene Blanca Paloma respecto a Eurovisión o el Benidorme o algo que quieras saber de nuestra opinión de Argo? Por favor, un poquito más facilita que la de cuál es tu misión en la vida, que es que eso el año pasado no lo pusiste. A ver. ¿A quién le toca contestarla? Bájale un poquito el nivel de... Vale. Pero yo no puedo saber para quién es, ¿vale? No, es para nosotros. Es para nosotros. Para vosotros. Pero la del año pasado no era para vosotros, era para algún compañero, ¿no? Este año es distinto. Cada año el juego, cada año la tontuna es distinta. Vale, chicos, ¿qué me gustaría saber de vosotros? ¿Cuántas cosas? A ver. ¡Ay, qué difícil! Además, todos ahí mirándome fijamente. Miedo me da, ¿eh? ¿Cuál de todas las canciones del Benidorm Fest 2023 os la pondríais para... para, 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 para... No sé qué decir. Yo qué sé. Qué cara de preocupación. Qué intensidad, por favor, Blanca. Sí, sí, le está dando unos nervios. Sí, estoy dando demasiada expectativa y es que la verdad es que no sé qué decir. O sea, ¿cuál de todas las canciones os pondríais para... hacer la mosquitón? Sabía que ibas a ser esa pregunta. Pero vamos a ver. Sí, sí, sí. Vale. Hay que pensarlo, ¿no? Yo tengo que pensarla, ¿eh? No me doy una idea. Tú te vas igual, ¿no? No hay que responderla ahora. A ver, os digo que EAEA no es para irse a dormir, la verdad. Pero si es una nana, ¿no? O sea, hacemos una... A ver. Aquí... Hacemos una repregunta. EAEA nos invita a... Un gran penocurno. Bueno, pues ya está. Mira, ya hay una pregunta por la cual el podcast va a ser tremendamente incómodo. ¿Qué es lo que buscábamos? Pues nada... Había yo que se me ha dado mucho juego. ¿Sabes lo que...? Esta va a dar juego porque va a haber ahí... Nos vamos a lanzar los unos a los otros. No, tú lo harías con esta porque... Sí, vamos a ser mejor. Sabiendo vuestros... gustos. Ya, ya, ya. Es decir, pensemos fríamente que la pregunta Blanca Palomasía o qué canción nos pondríamos del Benidorme para hacer cositas. Es decir, eso es conocer a alguien de manera muy íntima, pero a tanto nos llegamos, pero aún así nos encanta siempre echar estos ratitos contigo, Blanca. Poder haber escuchado tu voz cantando que la verdad que siempre es maravilloso y ya la respuesta pues tenemos que pensarlo seriamente, voy a darle vuelta. Es una pregunta jodida. Blanca Paloma, muchísimas gracias por haber venido otro añito más. Uy, al Benidorme también. O también. Y al Movidas, que eso es siempre una cosa que es mucho más maravilloso todavía. Gracias a vosotros por invitarme y hasta prontito. Los Euromovidas agitan.